hola amigos bienvenidos un día más a tarifas handworks bueno gracias por estar siempre hoy hago un vídeo distinto y quiero hacer algunas reflexiones y que de aquí van a salir alguna algunos consejos que vais a poder rescatar para la evolución en el windsurf y os voy a poner un poco en antecedente y por qué hago este vídeo porque aprendo continuamente de vosotros de todas las cuestiones que me hacéis y de todos aquellos los que estáis evolucionando en la playa de ahí también aprendo entonces quiero hacer mis reflexiones vale de lo que veo en la evolución del windsurf yo siempre os voy a fomentar el más más en material más en potencia más acción más reto entonces os voy a venir de dónde viene este vídeo y os voy a contar de dónde viene este vídeo y esta reflexión fijaros yo tengo un muy buen amigo que lleva dos años haciendo windsurf no vive aquí en tarifa y entonces él está navegando muy bien está insistiendo mucho y él está aceptando todos los consejos que le que le doy me hace caso absolutamente en todo en cuanto a material en cuanto a técnica en cuanto a retos que le planteo y él cada equis tiempo se viene aquí y me dice antonio quiero navegar contigo que sucede yo me voy a navegar con él y me voy a navegar con él y estoy delante al lado atrás y voy tirando de él voy tirando le voy corrigiendo cosas le voy obligando mostrándole cosas de cómo hasta dónde llega el límite de montar el material él por sí solo montaría menos vela y yo lo obligo a ir más fuerte entonces le obligo le planteo retos continuamente es más para ser más concretos y de aquí vamos a sacar una muy buena reflexión uno de estos días él ya tiene su primera vela de slalom porque cada vez quiere correr más y más y él realmente quiere más cada día entonces tiene su primera vela de slalom actualmente tiene una tabla de free que le viene maravillosa le ha hecho una labor maravillosa todo este tiempo pero claro navegando los dos juntos íbamos navegando y yo iba el doble de rápido que él y él me decía antonio no puedo si es cierto que todavía él no está acostumbrado a tanta alta velocidad y le falla un poquito de técnica porque todavía tiene cosas que corregir pero ahí estaba yo al lado de él y le dije le dije que se llama david le dije david digo el problema ya no sólo es la tabla os cuento las tablas de freeride tienen un límite de velocidad tienen una función maravillosa fácil planeo control son nobles son cómodas pero llega un punto que ahí nos vamos a estancar no vamos a poder ir más rápido porque esas tablas de freeride tienen un tope de velocidad que pasó hicimos el cambio y le puse ya una de mis tablas de slalom en su vida ha corrido más salió emocionadísimo si es cierto que todavía no está acostumbrado a esa velocidad pero es un inicio que quiero decir con esto fijaros la reflexión tan importante tenemos que ir evolucionando y buscando la versión más cañera de nuestro windsurf no nos pensemos yo soy defensor de cuando tenemos agua plana que utilicemos y empecemos a ir un poco hacia el mundo del slalom porque es la versión con agua plana o de viento más flojo la versión cañera entonces siempre siempre os invitaré a porque no es lo mismo tener una una sesión de freeride que vamos bien nos lo pasamos bien está todo controladito una velocidad punta muy normalita a que vayamos y empecemos a correr cada día más y más esto lo digo tanto con el mundo de agua plana como en olas de acuerdo esto lo aplico también es cierto que tengo pendiente con él que ya le tengo dicho para darle un apretón de tuerca que le he dicho te necesito aquí en tarifa un día de viento de 37 35 32 de viento muy fuerte y tabla pequeña para que él aprenda a ver las sensaciones de volar con esto os quiero decir mi trabajo siempre y todo lo que yo hago es fomentaros la versión del windsurf cañero emocionante plantearos retos os doy como tarea o como consejo a vuestros amigos los que mejor navegan los que llevan más tiempo los que tienen más nivel preguntarle acerca del material el que va más rápido en la playa a tu amigo le dices por favor ponte conmigo oye déjame probar tu tabla o echame un vistazo pedir consejo de acuerdo y siempre vamos a ir un poquito más allá buscando el windsurf cañero más viento más potencia de vela ver qué tabla puedo utilizar un poquito más pequeña días de viento muy fuerte qué materiales existen para viento flojo que no es el free ride sino qué material puedo puedo ver que me haga correr mucho más que hay hay sitios donde sé que no tenéis mucho viento pero hay material maravilloso para para poco viento que corre muchísimo con lo cual os animo a que siempre busquéis el reto de acuerdo es cierto que aquí me tenéis me podéis hacer preguntas me podéis pedir consejo y cuando vengáis por aquí por tarifa yo lo hago lo hago a veces en cursos de niveles avanzados me pongo y sacamos de ahí muchas cosas muy interesantes siempre tiro de vosotros para que queráis más y más acción entonces cuando paséis por aquí vamos a ir a navegar me encanta veros navegar me encanta veros navegar porque además soy generoso y cosas que veo pequeñitas y os aconsejo os aconsejo muy bien siempre con el material vale entonces que sepáis que aquí me tenéis hacerme preguntas pero vamos a buscar siempre la evolución un poquito más y un poquito más más viento más fuerza más saltar más alto de acuerdo entonces este es el mensaje sino pero el mensaje es que nos planteemos retos y que pidáis ayuda efectivamente a gente que tiene las cosas mucho más claras que vosotros que son los que os podremos ayudar a evolucionar y no plantearon más dudas hoy que se me cae esto entonces ahí ya lo tengo entonces básicamente es esto lo que yo quería transmitir o me caigo yo siempre tirar de vosotros y evolucionar cada día más y más y más vale bueno son reflexiones que sé que de aquí algo algo sacaréis en positivo y por favor y contándome me escribís ya sea por facebook instagram youtube por mail me podéis llamar también tenéis todos nuestros contactos bueno contadme vale que os iré contestando personalmente a cada uno en vuestro caso y nada como siempre os digo todos nuestros artículos en tarifa fan works puntocom y próximamente más os prometo a ver si a partir de ahora puedo haceros más vídeos en acción que ya sé que el último quedó muy chulo y a ver si voy haciendo más vídeos de acción vale bueno amigos hasta el próximo vídeo y saludos y que naveguéis mucho